Más allá del Kunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta, de más lejos que más nunca, de allá vino la trágica Guaricha. María Félix es Doña Bárbara. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, adaptada por Carlos González Dueñas. Doña Bárbara, la devoradora de hombres, coestelarizada por Marcos Ortiz, Amparo Garrido, la narración de Roberto Araya y la dirección de Isidro Olase. Doña Bárbara. Acabo de matar a mi propio hijo. ¡No! ¡No! ¡Por el amor de Dios! ¡Eso no! ¡A Félix, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Concepción, no debes hablar así. Recuérdalo. Félix ya no era nuestro hijo. Era un engendro, aleccionado por Lorenzo Vaquero, nuestro enemigo. ¡No! ¡Pregunta! ¡Pregunta cómo sucedió! El muchacho se me enfrentó. Una vez más quiso matarme. Y yo... Yo no pude más. Tenía que hacerlo así. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Llora. Llora si quieres. Llora. Aunque te juro que nuestro hijo estaba muerto desde el momento mismo en que dejó de reconocernos como padre y madre. Ahí te traen su cadáver, que es todo lo que queda. Recuerdos. Recuerdos llenos de amargura de las tragedias horrendas del pasado. Santos Luzardo había llegado aquel mismo atardecer a Larauca, a sus posesiones de Altamira. Y desde antes de su llegada, todos parecían inquietos por su presencia. ¡Todos! Hasta la misma Doña Bárbara, dueña y señora del miedo. La mujer que solía decir que la ley del llano era la misma ley de Doña Bárbara. Esa mujer había sido avisada de la llegada del hombre a quien impunemente había estado robando, al rebatarle no sólo sus posesiones, sino sus mejores cabezas de ganado, convirtiendo los atos de Altamira en poco menos que miserables. Balbino Paiva, el administrador de Altamira, estaba en connivencia con ella. Y aquella misma noche le había jurado a la Doña deshacerse para siempre de Santos Luzardo. Pero las noticias que llegaban al miedo no eran muy halagadoras. No era Santos Luzardo el patiquincillo débil y asustadizo que pensaban. Y la mujer estaba inquieta. En tanto, la llegada de Luzardo a Altamira había decepcionado a la peonada que pensaba que nada podría ser él para defender a Altamira de las manos de la devoradora de hombres. Y el mismo Luzardo no sabía qué hacer. Había llegado evocando el pasado glorioso de los Luzardo, que habían formado una verdadera riqueza en todo el cajón de la Arauca antes de dividirse. Luzardo, lleno de dolor, había evocado la tragedia en la que su padre matara a su hermano Félix. Recuerdos. Solo amargos recuerdos encuentro aquí en Altamira. Aquella noche mi padre se encerró en este cuarto. Mi madre, afligida y llorosa, había mandado sepultar a mi hermano, pero él, mi padre, encerrado aquí, no permitió que nadie entrara. Se sentó en este sillón. Y dos semanas más tarde se le encontró muerto. ¡Muerto! Yo tenía solo catorce años. Nada podía decir. Y mi madre... No, no, no puede ser, Dios mío. No puede ser. Esta casa está maldita. Todos estamos condenados mientras nos empeñemos en vivir en el Arauca. Santos, hijo mío, nos iremos para siempre aquí, para que olvides todo. Vale que estudies, viviremos en Caracas, estudiarás en los mejores colegios, y te olvidarás de todo, de todo esto al fin, al fin, para siempre. Así lo hicimos. Pero mi madre era llanera. Nunca pudo olvidarse de todo esto. Y siempre me hablaba de Altamira. ¿Cómo iba a olvidarla? Nunca quiso vender. Y cuando murió, me pidió que no lo hiciera. Pero durante todos estos años, mientras yo hice una carrera, mientras me convertí en hombre, los administradores han estado robándonos, en complicidad con esa mujer. ¡Doña Bárbara! ¿Por qué no he de vender lo poco que me queda? ¿Por qué he de quedarme a pelear lo que es ya una miseria? Pero... Sin embargo, no sé, no sé. Tal vez sea mejor esperar. Esperar hasta mañana. Cuando menos. Para saber qué clase de mujer es esa a quien todos temen. La devoradora. ¡Doña Bárbara! Ya era muy tarde. Ella había estado inquieta. No había podido dormir. Y el bochorno la ahogaba. Valió al pequeño portalito de la casona. Era una noche apacible. Sin sombra de brisa. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no puedo estar tranquila? No parece sino que la presencia misma de tantos los ardo en Altamira me asustara. Asustarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se contuvo. Sus manos apretaban con fuerza el fuete hasta doblegarlo antes de dar un nuevo golpe contra los barrotes que sostenían el chinchorro. Estoy loca. Loca. ¿Qué puede importarme un patiquimbo como él? Un tipo que viene de la ciudad. ¿Cuánta fuerza puede tener alguien que no ha vivido en la sabana? Que no conoce la fuerza de la naturaleza, de las tierras, de la misma gente que habita los llanos. Ninguna. Ninguna. Yo lo sé. ¡Lo sé! Y sin embargo, ¿por qué no dejo de pensar en él? ¿Por qué? Guardó silencio sin saber cómo contestar la pregunta. Como si ella misma se asustara de haberla hecho. Realmente se sentía excitada. Llena de pena. ¿O acaso era simplemente el bochorno de la noche? Estoy loca. Estoy loca. Y luego, al parecer sin fuerza, se dejó caer sobre el chinchorro. Le hubiera gustado conciliar el sueño, pero... Algo esperaba y su espíritu se llenaba de congoja. Algo esperaba y no sabía lo que era. Ahogó un sollozo y... Se mordió los labios. No. Ella no había nacido para llorar. No ha nacido el hombre que me inquiete siquiera. ¿Por qué he de preocuparme ahora? Todo está bien. Aún soy la dueña y señora de los atos del miedo. Y los seré de todos los llanos. ¡Sí! ¿Qué hace ese hombre que no viene? No debo preocuparme más. Voy a descansar. Voy a dormir. Y mañana sabré lo que es. Alguien viene. Alguien viene. A estas horas... solo puede ser el brujador. Y aquello... la tranquilizó. Su hermoso pecho se levantó en un suspiro de alivio. Mientras entre las sombras aparecía el jinete. Efectivamente... era... el brujador. El brujador. ¿Qué pasó, Melquiabes? Que yo sepa nada, doña. No me hagas esperar más. Tú no eres un estúpido, ni mucho menos. Sabes bien lo que espero. Fuiste a cumplir una orden mía. Y yo sé que sabes hacerlo. Afirmó con el ademán el hombre. Mientras ella esperó solo un momento. ¿Qué buscas? Desesperarme. No lo lograrás. Porque me conoces bien. Pero me gusta que mis órdenes se cumplan tal como yo lo quiero. ¿Hablarás, imbécil? Tiene miedo, doña. ¿Qué has dicho? Miedo. Miedo, eh. ¿Piensas que puedo temer a un hombre como Santos Luzardo? ¿Te imaginas que estoy aterrorizada solo porque sé que ha venido a luchar conmigo? Si alguien le ha hablado de mí, puedes tener la seguridad de que el que tiene miedo es él. Pues que no. Y la sonrisa del brujeador mostró sus amarillos dientes con un gesto de sorna. Sus labios apenas musitaron. Nada de miedo le di al patiquincillo. Al contrario, creo que el hombre está dispuesto a todo. ¡Gracias! 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 Ella había apretado los labios mientras sus grandes ojos fulguraban. Había un no sé qué en la voz del brujeador que provocaba intranquilidad mientras seguía hablando. Pude verlo y supe por qué Balbino Paiva no puede con él. No es hombre dejado y puede reclamar a otro tan solo por una mirada que no le guste. Y tiene con qué reclamar, doña. Sus mismos peones le desprecian. Tienen miedo de que no haga lo que ellos esperan de él. Pero yo digo que están equivocados. Santos Luzardo vale. Melquiades no era hombre de exagerar, ni mucho menos. Doña se estremeció al escucharle y permaneció en silencio. El ruido de la selva, de los llanos, de la hacienda por la noche, parecía agigantarse en aquel silencio de los dos. Y sin embargo, podía escucharse claramente la respiración de ella que al fin dijo, ¿Y qué más? Pues, nada más, doña. Nada más. No me has dicho nada. Simplemente que Santos Luzardo no es el hombre que se esperaba. Que no es un enclenque y medroso patiquinciño de la ciudad, sino un hombre de veras. Sus hombres están decepcionados porque creen que no hará lo que quieren. ¿Y qué esperaban ellos? ¿Que viniera y se enfrentara a mí? ¿Que tratara de matarme o de echarme para siempre de los llanos? Eso creían. Eso sí que no lo verán, ¿sabes? Todavía no ha nacido el hombre que me ponga un pie encima. Tiene miedo. ¡No seas imbécil! En un arranque de cólera había cruzado el pecho del hombre con severo golpe de su fuete. Melquiades se resintió. Apretó los labios. Lo siento, pero tú tienes la culpa. Que no se te ocurra volver a decir que tengo miedo de ese hombre. ¿Has oído? Solo dije lo que pienso. Pero yo no tengo miedo, doña. Y estoy a sus órdenes. ¡Calla! Yo te diré cuando has de hacer algo. ¿Hasta cuándo me dirás lo que viste? Ya lo dije. Sí, muy poco. Ni siquiera me acerqué. Pero pude ver cómo imponía su voluntad a los hombres. Sí, doña. Santos Luzardo es todo un hombre. Por eso se lo digo. Usted sabe bien que puede contar conmigo. No me hace falta. ¿Piensas que tengo miedo, eh? Voy a decir algo, Melquiades. No quiero que ni tú ni nadie meta las manos con él. Si tan fuerte es, si tan temible como dicen, seré yo misma. Yo quien me haga cargo de él. Pero Balbino Paiva no era de la opinión de la doña. Él quería lucirse, acabar con Luzardo. y al llegar aquella misma noche a Altamira. ¡Ey, tú! A ver si guardas mi caballo. No porque haya llegado el fantocho ese de Luzardo, Altamira, pienses que no sigo siendo el que manda. ¡Oye! Las historias más impactantes, las series radiofónicas más populares en la fe grande. Aquel a quien Balbino Paiva había encontrado en la soledad tenebrosa de Altamira, aquella noche interminable de la llegada de Santos Luzardo a los llanos de la Arauca. Era Carmelo, el lejano primo de Antonio, un hombre que le miró oscamente con una sonrisa de desprecio apenas dibujada. El hombre estaba recargado contra el tronco de uno de los pocos árboles del lugar y no se movió siquiera mientras Balbino bajaba del caballo. ¿No me has oído, idiota? ¿Quieres que te dé la orden como te lo mereces? ¿Ya me conoces? Sí, sí. Ya lo conozco, don Balbino, pero eso no me importa qué demonios. Pida usted el favor de que le lleve el caballo a descansar y puede que entonces lo haga. ¿Qué has dicho, miserable? No se ponga así conmigo, don Balbino, que no le va a salir bien el asunto. Acuérdese, yo no soy como todos esos idiotas que le sirven a usted como si fueran sus esclavos, a pesar de que nomás usted está al servicio de esa mujer maldecida, la devoradora de hombres. Si vuelves a hablar así de ella, te juro... Y no se ande con amenazas conmigo. Si lo que quieres pelea, nomás dígame y estoy a sus órdenes, don Balbino, pero no me venga con cosas. Acuérdese cómo somos, pues, los llaneros. Servimos a quienes nos mandan y nos pagan, pero sólo en el día cuando estamos al servicio. En otra forma, somos libres y aquel que no lo quiera creer tendrá noticias cuando uno de nosotros se levante y... Y no pare sino hasta que uno de los dos caiga pa' siempre. ¿Lo oye? Se contuvo Balbino Paik. No era hombre para enfrentarse a un llanero que francamente lo estaba retando. No quería tampoco sentirse apocado. como se conoce que todos ustedes se sienten ahora apoyados por ese patiquincillo recién llegado. Ja, 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 ja. Santos Luzardo. El dueño de todo esto A mí eso no me importa Haces bien Porque mañana mismo Voy a poner todo en orden Y haré que el tal Luzardo Sepa quién es el que ordena aquí Puedes estar seguro Que de nada le servirá a nadie Que ese hombre haya venido Digo si puede llamarse Realmente hombre Todavía eso está por verse Y como que me llamo Balvino Mañana mismo lo veremos Entiéndelo No voy a esperar más Digo yo Él está ahora en la casa Puede ir a verlo para que discutan Sobre quién puede mandar o no Las cosas importantes Hay que tratarlas siempre deprisa Para salir cuanto antes de ellas ¿No es lo que se debe hacer, don Balvino? Sí, pero esta noche no Desde este momento Le voy a enseñar al patrón Que las cosas se hacen cuando yo quiera ¿Me has oído? Y ahora, Carmelo ¿Me quieres hacer el favor de llevar mi caballo a descansar? ¿Seguro? Así es otra cosa Y el llanero Siempre responde, don Balvino Pues responde de una vez Y que pases bien la noche ¡Caramba! Que pase bien la noche ¿Y cómo? Maldito sea Tienes razón Yo tampoco creo que ese tal usardo Sea un amo de veras Y mucho menos que vaya a salvar todo esto Todo esto se va a perder Se perderá por la falta de un hombre Maldita sea la vida Doña Bárbara La devoradora de hombres Con la interpretación estelar de María Félix No se pierda un solo capítulo de esta emocionante